¡Muy buenas a todos! Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del mantenimiento de los riles, la limpieza que le damos día a día y no estamos hablando de servicio técnico, en este video no vamos a hablar de servicio técnico, les voy a dejar el número de servicio técnico especializado en riles Shimano, pero lo que vamos a hablar es de mantenimiento diario, en el caso de los riles por ejemplo los frontales, los huevitos, los puntos de lubricación y más que nada la forma de limpieza. Cada vez que nosotros volvemos o regresamos de hacer una pesca, bien, así que nada, solo trata de eso, trata de leer un poco el manual de instrucciones para saber cómo mantener los riles. Son riles que hay que cuidarlos, como todos los riles, pero el mantenimiento es muy sencillo, simplemente tenemos que seguir las pautas. Hoy me acompaña mi mascota, que se resigna a dar la cara, pero bueno, como salió, no vamos a borrar el video, no lo vamos a iniciar de vuelta. ¡Ah! Hola Lilo, le presento a Lilo, una persa carey. Una belleza, y muy mimosa. Me acompaña a todos lados, acá dentro de la casa. ¡Arrancamos! Bueno, estos riles, por ejemplo, son los riles frontales que yo uso en las excursiones de pesca, ¿bien? Tienen un uso muy exhaustivo, ¿sí? Son cuatro riles que están todo el día pescando, se usan en toda la temporada de lisas, se usan en la temporada de pesca de pejerrey. Luego les cambio el multi y los utilizo en las pescas de spinning de lenguado o en las pescas de spinning en el mar. Así que son riles que están realmente batallados, ¿sí? Acá tenemos un Siena FE, debe tener ya unos cuatro años. Acá tengo un Siena, el modelo que le sigue, ¿sí? Este es el Siena... Siena 2500, ¿dónde está? Bueno, este es el modelo que le sigue, ¿sí? Tenemos un strike de los nuevos, el FL, y tenemos el NEXEY, el modelo anterior, que también ya debe tener unos cuatro años. La batalla que tienen estos riles es realmente astronómica, realmente astronómica. Vamos a poner la cámara acá, vamos a poner la cámara acá, para que vean de lo que hablo, ¿sí? No tienen juego. Son riles que pescan todos los días, están realmente sedosos. El ruido de este que está haciendo es porque está el multi acá. Ahí, ahora sí. Ahí. ¿Ven? Andan muy, muy bien. ¿Ven? Todos están lubricados. Todos, esto es un mantenimiento que se lo hago una vez por semana a todos los riles, ¿sí? A excepción de cuando, por algún motivo o algo, se mojan con agua salada. ¿Bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer con estos riles es darle una ducha. Bueno, bien. Acá estoy en la pileta del lavadero. Y, por ejemplo, para darle una ducha, lo que hacemos es bajar el tambor al rotor. No tiene que entrar agua por esta rendija. Hagamos de cuenta que lo que lo agarra es una lluvia. ¿Sí? Entonces, bueno, bajamos el rotor hasta abajo, el tambor hasta abajo, ¿sí? Lo pegamos y abrimos la canilla. Acá. A media agua. Y lo que hacemos es hacer una ducha bien finita. Y ahí lo lavamos. ¿Sí? Los puntos... Exteriores. ¿Sí? Eso es todo... Lo que uno habla cuando dice darle una ducha literal al ril. ¿Sí? Duchado. Ya tengo duchados los riles. Limpios y listos. Lo que hago es secarlos. ¿Sí? No dejemos que forme sarro. Todo el agua cuando se seca forma sarro. ¿Sí? Así que si queremos que eso no pase. Lo secamos. Uno por uno. ¿Ven? Todos los riles. Secamos todas las piezas. Este es el mantenimiento que le hago una vez por semana a estos riles. ¿Sí? En caso de que se me caigan al agua o que un cliente se le caiga al agua o se caiga la caña por algún motivo o se salpique en la navegación simplemente porque se salpique. En bien llevo a mi casa, deshago un lavado. Una vez que tenemos el ril lavado, ya duchado y seco lo que hacemos es retirar por ejemplo el tambor. ¿Sí? Abrimos todo el rotor y retiramos el tambor. ¿Ven? ¿Ven eso que está como negro el eje? Bien. Eso lo limpiamos. Directamente lo secamos. ¿Sí? Levantamos. Levantamos el eje. Lo mantenemos arriba. Lo mantenemos arriba. Y lo que hacemos... Y lo que hacemos es lubricar el eje en la parte de abajo. ¿Bien? Lo limpiamos. ¿Sí? Y ponemos una gotita en la base. Una gota de aceite en la base. Y lo primero que hacemos es girarlo. El eje cuando entra, lo primero que hace es lubricar el rubleman del rotor. No necesitamos abrir el ril para lubricar ese rubleman. ¿Bien? Bueno. Como ven, algunas gotitas ahí entraron. Aprovechamos. Y secamos. Volvemos a colocar el tambor. Y lo ubicamos los movimientos. Este ahí y este acá, que son los de apertura del pick-up. ¿Verdad? ¿Verdad? Una vez que ponemos una gotita de aceite y lo movemos, automáticamente el lubricante empieza a ingresar. ¿Verdad? Entonces queda... Bien celoso. Secamos el excedente. Y nos queda, del rotor, lubricar el rubleman del devanador. ¿Bien? Este aceite es lubricante igual que el otro que estoy usando. ¿Verdad? Lo tengo tapado de blanco porque no se puede mencionar la marca. Pero ustedes cuando quieran lubricar, no lubriquen con la famosa marca de la W. ¿Bien? Porque es un anticorrosivo. Y generalmente los anticorrosivos lo que sucede es que cuando los colocamos, estos quieren anticorros, ¿sí? O sea, quieren... Si no tienen nada que comer como óxido, lo que hace es seguir desgastando las piezas a medida que se usan. Entonces usamos lubricantes normales. Ahí le ponemos una gotita de aceite. ¿Bien? Secamos el excedente. Ya quedó lubricado el rubleman. Y ahora lo que hacemos, retiramos la manija. ¿Bien? Retiramos la manija. ¿Bien? Por completo. Como ven está bastante lubricada. ¿Sí? Pero está sucio un poco. Entonces, limpiamos. Una vez que tenemos limpia esta pieza, lo que hacemos es... Aquí en el cuerpo tenemos dos rublemanes. Uno de este lado. Y otro de este lado. Del lado de la manija. Ponemos una gotita de aceite. Ponemos la manija. Y en esa posición lo giramos. ¿Sí? Damos vuelta. Colocamos una gotita de aceite en el borde del rubleman. No en el centro. En el borde. Y giramos. Con eso quedan lubricados los dos rublemanes. Vamos a hacerle la manija. ¿Cómo está? Ahí. Y ahí. Volvemos. A cerrar. Si el río se les cayó al mar con agua salada. O se sumergió, literalmente hablando. Tuvo tiempo en el agua salada. Sí. Llevenlo a un service. Y que le haga una apertura. Y una limpieza interna. Pero ya luego no es necesario abrirlos. Después uno ya es detallista. Si es detallista para la limpieza. Hay lugares que siempre quedan con un poquito de tierra. Lo que hacen es buscar un cepillo de dientes viejos. Por ejemplo, se le junta tierra ahí en ese lugar de la manija que no podemos limpiar. Entonces pasamos. Así. Pasamos así. Por ejemplo, este no. Acá tiene un triangulito. No podemos limpiarlo adentro. Lo limpiamos. Le sacamos la tierra que tiene adentro. Y ya siempre va a estar limpio. Siempre va a estar limpio el lubricador. ¿Bien? Nada. Eso es todo, gente. En lo que es frontales. Ese es el... En lo que es frontales. Ese es el tipo de mantenimiento básico, básico. De lubricación. Para que los riles estén muy bien. Imagínense cómo está este rile. Después de trabajar cuatro años. Completamente con... Todos los clientes de las excursiones. Las salidas de pesca de... De lenguado. No tiene ni juego. Está perfecto. Más las pescas que le hago yo en el mar. Bien. Bien. Un detalle más. Por ejemplo. Para los riles frontales grandes. Para los riles frontales grandes. Que es de lubricación. Bien. Bien. Cada dos o tres pescas. Cada dos o tres pescas lo que hacen es... Es un tornillo plástico. De teflón. Si no me equivoco. Lo abren. ¿Ven? ¿Ven? Y ahí tienen acceso a lubricar la máquina. Ponen... Una. Dos. Tres gotitas. Y lo vuelven a cerrar. Siempre. Siempre. Se recomienda no abrir los riles. Con la lubricación que vienen de fábrica. Los pueden usar mucho tiempo. Mucho tiempo. Generalmente después de un año de un uso muy, muy exhaustivo. Si necesita lubricación. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta porque el rile empieza a... Se empiezan a sentir los engranajes en el movimiento. Bien. Nada. Ahí sí. Lo llevan a un service. Que lo abran por completo. Y le hagan un service. Completo. Completo. Literal. Después. No hay ningún otro secreto. Este Ultegra. Tiene cinco. Seis. Es del año... Este Ultegra es del 2016. Miren como mando. Está perfecto. No lo vamos a hacer más extenso. No vamos a hacer mucho más largo este video. Esa es la forma correcta de tener un buen mantenimiento de los riles. Sin llevarlo a un service. Como vieron. Los riles están impecables. Estos en particular. A pesar de que se recomienda hacerle cada año, año y medio. Si no presentan problemas a un service. Yo no les hice nada. Porque andan perfectamente. Así que... Esa es mi recomendación. Esa es la recomendación de manual. De los riles Shimano. Así que espero que les sirva esta información. Y una forma de mantener sus riles en muy buenas condiciones. Gente. Hasta la próxima. Nos vemos pescando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!